Salías del templo un día, lloronas, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, lloronas, cuando al pasar yo te vi. Hermoso cuiripil llevaba, lloronas, que la virgen surgí. Hermoso cuiripil llevaba, lloronas, que la virgen surgí. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. No dejaré de creer, llorona, aunque la vida me cueste. Todos me dicen el negro llorona, negro pelo cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, gigante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, gigante pero sabroso. Que la vida me cueste.